La agarró el frío, la agarró la bebida, y acá está, cumpliendo la promesa, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, la imagen peregrina de la agrupación Cauchas-Taymaté, acompañada por el señor Pedro José Valuela, con una historia, una historia grande, que lo vamos a estar leyendo, acá están los peregrinos de la Virgen, levantemos los pañuelos, levantemos todos, quiero verlos a todos como pueblo peregrino, ¡Viva María Purísima, Ave María Purísima, viva los peregrinos de la Virgen, viva nuestros ciclistas! Padre, recibelos a tus hijos en esta siesta, gracias, mil gracias por el amor y el caminio, Acá estamos tus hijos, reunidos en esta siesta, entrando a tu casa, Comunidad de San Antonio de Padua, Inmaculada Concepción, aquí están los peregrinos de la Virgen, levantemos los pañuelos, hermanos peregrinos, ¡Viva María Purísima, Ave María Purísima, viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen, ¡Viva María Purísima, viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen, ¡Viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen, viva los peregrinos de la Virgen... ¡Viva Salvador San Antonio de Padua! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva! Ahora les pregunto, ¿están cansados? ¿Están cansados? ¡Ya! Entonces quiero verlos a feo con alegría, saludar a nuestra madre, ¡vivos amigos!